Para mí es un gusto estar compartiendo nuevamente este expo evento. Hemos fijado una política pública en cuanto al segmento que representa en el sector turístico todo lo que es reuniones de negocios, eventos, congresos y de este modo comenzamos a trabajar en la ciudad de Concordia con el primer centro de convenciones. Luego inauguramos un centro de convenciones en Paraná que realmente está muy bueno porque tiene todas las condiciones para posicionarse como el mejor de la Mesopotamia. Entonces estar aquí presente para nosotros es la oportunidad de poder generar buenas oportunidades, relaciones de negocios y poder establecer vínculos que nos generen estacionalidad en el turismo a través de este tipo de eventos que para nosotros representa una política pública que trasciende gestiones y que la articulamos a través de buró con el sector privado, que es la forma de trabajar en general en turismo que siempre hemos tenido en esa articulación público-privada. El turismo hay que verlo de manera integral, no la visión tradicional que uno tiene en una provincia que en invierno ofrece un producto de termas y en verano un producto de playas y deportes náuticos. Entre Ríos es mucho más que eso, nosotros estamos haciendo un encuentro internacional de teatro el 22 de mayo, esto obviamente representa una afluencia de turismo desde otro punto, desde otra óptica. Hemos creado un producto que se llama Manos Entre Rrianas y Manos Entre Rrianas es la oportunidad que en cada feria haya un espacio para que los emprendedores entre Rrianas puedan acercar lo mucho y bueno que hacen. Así que muy contentos, venimos trabajando fuertemente, tenemos un compromiso muy fuerte en nuestra gestión con el turismo porque es un gran generador de desarrollo por un lado y de empleo por el otro. Está perfectamente comprobado que el sector servicios, y en esto el turismo se destaca claramente, es el que más puesto de trabajo genera en relación al monto de inversión y sobre todo en una provincia que tiene muchos recursos naturales.